¡Hola Libra! Vamos a empezar con tu lectura para esta semana. Recuerden por favor que esta es una lectura general, así que tomen únicamente lo que resuene con ustedes y al resto suéltenlo por favor al universo, ¿sí? Recuerden también por favor Libra de que no doy lecturas privadas y que tampoco tengo Facebook, simplemente para que lo tengan en cuenta. Libra, mil gracias a los que se conectaron a este último chat. Que hubo la semana pasada, mil millones de gracias de verdad. Para los que no tuvieron la oportunidad, recuerden de que cada mes va a haber un chat en vivo para así poder darle la chance a otras personas de poder responder sus preguntas también, ¿sí? Así que empezamos con su lectura y la carta que sale para ustedes es la carta que dice leche y miel. Recuerden Libra por favor que esta carta nos está hablando de un milagro o de una bendición que está a puertas, pero sobre todo que trae muchísima, muchísima abundancia. De cierta manera puede estar pasando o ocurriendo un despertar espiritual con ustedes o con alguien con quien ustedes estén teniendo una conexión, sobre todo porque esta carta de leche y miel nos está hablando de un cambio y de una transformación que viene gracias a que, digamos, la divinidad o Dios o el universo ha intervenido directamente. Puede que haya estado demorándose mucho en que finalmente se manifieste algo, pero recuerden por favor Libra que recién terminamos de pasar la luna llena justamente en el signo de ustedes y que ahora estamos a punto de tener la luna nueva en el signo de Tauro. Así que en la base se está quedando la carta que dice limpiando. Y si se dan cuenta, esta es la carta número 21, que también nos está haciendo referencia al arcano mayor del mundo, ¿sí? Recuerden que la carta del mundo en particular nos puede estar hablando de ciclos que terminan para que ciclos también empiecen. No solamente eso, sino también pueden haber viajes de por medio, mudanzas, comunicación en línea también. La energía incluso de Scorpio, Acuario, Leo, Tauro también presente, ¿sí? Algunos podrían tal vez estar lidiando con uno de esos signos, pero Libra. Esta carta de leche y miel, recuerden que nos estaban hablando de abundancia. Abundancia en todos sus sentidos, ¿sí? Puede muy bien ser abundancia, digamos, en forma financiera. De tener, ¿no? Como se dice, de llevar pan a la mesa para tener con qué sobrevivir, para poder tener un trabajo estable, sea lo que sea que ustedes estén tratando de manifestar. Es prácticamente como si fuera una bendición que se está a punto de presentar en la vida de muchos. Y miren cómo justo está en la base, o se queda en la base, la carta de la Rueda de la Fortuna que nos está representando también a Sagitario. Recuerden que este arcano mayor número 10 nos habla de un giro que viene, digamos, un giro en la vida de ustedes por destino. Un cambio, un cambio que ha sido bastante, bastante esperado. Tres de Pentáculos, signos de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tenemos la luna nueva, como ya dije, en el signo de Tauro. Así que en esta carta en particular, el tres de Pentáculos nos habla de alguien que quiere construir a tu lado, Libra, algo estable, ¿sí? Puede ser un negocio, puede ser una empresa, puede ser también alguien que quiera empezar una situación romántica contigo. Simplemente alguien que quiera reconciliarse, si es que eso es lo que ustedes están tratando de manifestar, ¿sí? Obviamente el caso de cada uno va a variar, pero acá me hablan de un bautizo también. No sé si hay algunos que vayan a ser padrinos o madrinas. Tómenlo solo si es que resuena, por favor, Libra. La carta del cuatro de espadas. Ha habido mucho silencio de por medio en esta conexión. Mucho tiempo en, digamos, en contacto cero también. Y miren la cantidad de espadas, Libra. No solamente porque ustedes son signos de aire, sino porque hay muchos pensamientos que están rodando la mente, tanto tuya como la de tu persona. Pero aquí hay alguien que los está espiando, ¿sí? Hay alguien que los está espiando por redes sociales, para los que tengan redes sociales. Pero puede que estén lineando también, digamos, con alguien que sea de una edad menor. Que haya algún tipo, mejor dicho, de diferencia de edad. Porque se siente un poquito marcado aquí también, ¿sí? O simplemente que también denote o demuestre un poquito de inmadurez. O que haya sido inmaduro o inmadura en el pasado esta persona. El cuatro de espadas. Recuerden que el cuatro de espadas es importante. Porque no necesariamente nos habla de estancamiento. Se podría sentir tal vez de esa forma, pero no necesariamente es la energía. El cuatro de espadas en particular es el conectar finalmente con lo divino. El entrar en contacto con el universo, con el destino, con Dios, como quieran decirle. Para entender y tomar decisiones. Sobre todo porque acá está el caballero de espadas. Así que alguien tiene una urgencia, Libra, de comunicarte a ti algo. El rey de copas también está aquí. Cáncer, Scorpio, Pisces. La carta de la templanza. Sagitario nuevamente. Y si se dan cuenta, aquí está la carta de la templanza y la rueda de la fortuna. En un signo, me parece que fue un signo de fuego. No sé si fue en Leo o en el mismo Sagitario. Pero se repetía mucho la energía de Sagitario. Tal vez para algunos que estén lidiando con ese signo. En la base se está quedando el ocho de espadas. Que recuerden que nos están hablando de justamente el cambio en la forma de pensar. El estancamiento termina para que haya este nuevo comienzo. Y miren como la última carta, perdón. Es el nueve de pentáculos. Que nuevamente nos dan signos de tierra. Pero esta energía es importante. El nuevo ciclo lo que está trayendo es una estabilidad. Estabilidad, digamos, monetaria. Estabilidad en forma de una oportunidad que finalmente se vaya a dar. Sobre todo porque hay alguien que quiere dar este salto de fe. Y tiene muchísimo sentido porque justamente es lo que trae esta luna nueva. El hecho de querer invertir en proyectos, en conexiones. De querer dar el salto de fe. De querer finalmente mantener una comunicación o empezar una comunicación. Y aquí simplemente para muchos esta es una confirmación con este paje de espadas aquí. De que esta persona sí los está espiando. A muchos de ustedes sí los puede estar espiando a través de redes sociales. Entonces, Libra, solamente tómenlo si es que resuena, por favor. La carta del nueve de pentáculos es el ya no tener que preocuparnos. Digamos, por la economía. Porque prácticamente van a tener una estabilidad económica. Que puede llegar como una oferta de trabajo bastante pequeña. Pero que eventualmente vaya a desarrollarse en algo más. Y miren como aquí está el dos de bastos. Seguido del dos de pentáculos. Y seguido del diez de pentáculos. Entonces, estabilidad financiera a más no poder. Pero Libra, acá nos están hablando de alguien que está a punto de tomar acción hacia ti. Porque ya sabe que... Es decir, esta persona se ha dado cuenta que ha pasado mucho tiempo. Este cuatro de espadas es justamente el que haya pasado mucho tiempo. Sin movimiento, sin acción, sin comunicación. Pero sobre todo, Libra, ha sido porque ha habido muchos miedos de por medio que esta persona ha tenido. Mucha indecisión. Pero no ha sido causado o causada por tu culpa. Ha sido más que todo porque esa persona ha tenido miedos infantiles o traumas infantiles que no ha sanado en el momento que tal vez debía sanarlos. Y que simplemente los ha dejado que se proyecten, digamos, en sus relaciones como adulto o adulta. Aquí viene una bendición. El arcángel Miguel está presente en tu lectura, Libra. Y aquí viene una bendición. Este rey de copas está listo o lista. Porque recuerden que puede ser hombre o mujer. Está listo o lista para venir a ofrecer. O simplemente para venir a pedir, digamos, una oportunidad. Porque aquí hay alguien que de verdad añora tu presencia y añora tu energía y lo extraña. O te extraña, mejor dicho, Libra. Pueden que esto haya demorado demasiado. Ustedes, algunos podrían trabajar con niños, tal vez. Porque acá siento que alguien tiene una paciencia infinita. Algunos, ok, me hablan de alguien que está a punto de convertirse en abuelo o en abuela. Tómenlo solo si es que reacciona con ustedes, por favor, Libra. Pero vamos a ver qué es lo que nos quieren decir sus guías. Qué mensajes tienen para ustedes, Libra. Porque ustedes están a punto de darle la bienvenida a una comunicación que se va a hacer presente a través, digamos, de una señal que ustedes se van a dar cuenta. Puede que esta persona simplemente les dé un me gusta, una publicación. Simplemente les mande una solicitud de amistad sin mandar ningún mensaje. Es decir, la señal va a ser concreta, pero se va a notar que el interés está ahí, ¿sí? Así que simplemente para que también lo tengan presente, Libra. Porque esto va a venir de la nada. Y digo de la nada, porque acá está el caballero de espadas que nos habla de algo que viene inesperadamente, ¿sí? Como un relámpago, prácticamente. Muy bien, ahí están tus cartas. Y en la base se queda, Libra, la carta que dice energía positiva. Rodéate con energía positiva. Perdón. Rodéate con gente positiva y situaciones positivas. Y es como decir avoid. Es como decir aléjate. Evade las situaciones negativas. Porque recuerden, Libra, por favor. Esto también habla de los pensamientos. Cuando estamos pensando en lo mal que podría salir algo o en cómo se podría complicar algo, estamos atrayendo esa energía, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado con la mente, sobre todo estando tan cerca a una luna nueva. Porque recuerden que los pensamientos se manifiestan. Así que si pensamos situaciones tediosas, dolorosas, negativas, es lo que vamos a terminar atrayendo. Hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo en esta época. Y dice, los delfines saben la importancia del juego. Así como crean milagros en la manifestación. Es decir, Libra, recuerden que cuando ustedes están siendo felices con ustedes mismos y disfrutando su vida es cuando esto se empieza a manifestar. Sobre todo cuando viene en forma de un milagro o en forma de algún tipo de comunicación. Recuerden que nos daban también la energía de la carta del mundo. Así que podría haber viajes de por medio. Y déjate recibir. Dice, deja que otros te den amor y cuidado. Recibe sin culpa ni disculpa. Esta carta Libra en particular es el aceptar que ustedes también no solamente tienen que estar todo el tiempo dando, dando el cariño, dando el amor, el respeto y demostrando siempre que ustedes están listos para la conexión Libra. Sino también hay que dejar que la otra persona haga el trabajo. Hay que dejar que la otra persona ponga de su parte. Porque eso también va a hacerles ver claramente si es que alguien de verdad quiere estar en una conexión o simplemente le da igual tal vez. O tal vez simplemente no está listo o lista. En la base, ok, esto puede ser un mensaje más de ustedes tal vez para su persona. Tómelo como mejor resuene. Dice, sí, perdón, sé que fui una distracción para tu dolor o de tu dolor. Así que, tómelo como mejor resuene por favor. Aquí dice, tú y yo éramos muy jóvenes. Tal vez para algunos que sí hayan conocido a alguien en el pasado que todavía piensa en esta persona a pesar de que hayan pasado meses o años. Fue mi culpa, pero te culpé a ti. Aquí hay alguien que está arrepentido, arrepentida tal vez, de los errores del pasado. Justamente no de saber que la separación no se dio Libra necesariamente porque ustedes hayan querido que se vea. Sino porque esta persona tenía miedos, como dije, escondidos. No siento honestamente que en esta energía haya habido alguna situación de karma, alguna situación karmática. Honestamente siento que ha sido simplemente los miedos de una persona aquí que ha hecho prácticamente que una conexión que era tan sólida o estar a punto de ser tan sólida se derrumbe. Pero obviamente entran en razón y se dan cuenta también. Así que aquí en la base se queda la carta que dice Sunrise, que es cuando sale el sol. Y dice nuevas ideas creativas, nuevas aventuras, un comienzo fresco. Y recuerden que estamos teniendo la luna nueva en Tauro este 30 de abril. Así que la luna nueva es importante para manifestar nuevos comienzos. Esta carta dice Bolsa, algo importante, ya sea un nuevo trabajo o un aumento en el salario incluso. Esta bolsa si se dan cuenta está bastante llena, así que la abundancia está presente Libra. Diamante, van a recibir o dar un precioso regalo. Puede ser literalmente un diamante, si es que estamos hablando tal vez de pedida de mano. Y esta carta dice Cometa, vacaciones. Algunos incluso podrían gustarle volar cometas de niños. Es algo que rara vez creo que se ve ya debido a que ahora los niños creo que simplemente la infancia está ahí en las redes sociales. Algo que tal vez no debería darse. Obviamente depende de cada uno de ustedes. Aquí en la base se está quedando Mayo. Podría ser un mes importante. Estamos ya a la vuelta de la esquina con Mayo. Aquí está Septiembre también. Y por último Febrero. Así que Libra unos cuantos dijes. Wow, ok. Salieron bastantes. Así que han salido bastantes signos. Libra aquí está Escorpio también presente. Podrían estar liando con Escorpio. Virgo también está por aquí. Sí, aquí también está Leo. Creo que se puede ver. Ahí está. Y finalmente también ha salido Capricornio. Creo, me parece... Bueno, no. Casi, casi salían un signo de cada elemento. Sí, aquí está una pelota de béisbol. Podría ser una pelota de tenis, pero es de béisbol, sí. Alguien le puede usar el béisbol. Tal vez los yanquis. O simplemente que le guste el deporte. Que practique incluso el deporte. Podría ser tenis también. Tómenlo como un mejor resuene. Esta caja de crayolas que nos habla de los chakras y todos los colores. También variedad. Podrían ser parejas del mismo sexo. Pero también hay algunos que podrían ser literalmente artistas. Tener hijos en casa. Niños que coloreen. Tómenlo como un mejor resuene, por favor. Aquella está una estrella de mar. Que nos habla del mar. Pero también, obviamente, Acuario Pisces. Con la carta de la estrella. Que nos habla de bendiciones. Y de balance, sobre todo. El balance que tanto se necesita antes de que haya algún tipo de unión divina. En cualquier caso, digamos, sea alguien nuevo o alguien del pasado. Aquí está una pequeña tortuga también. Que nos puede estar hablando. Tal vez que esta persona se ha tomado su, digamos, su señor tiempo para que pueda llegar o para que pueda regresar. Pero recuerden que nada llega retrasado. Nada llega muy antes, Libra. Todo está divinamente guiado siempre, ¿sí? Así que muchos de ustedes van a empezar a obtener comunicación. Sobre todo porque es alguien que quiere construir un futuro a tu lado. Un legado a tu lado. Cuando alguien con un cambio de apellido incluso me están mostrando, tómelo como mejor resuene. Así que, Libra. Espero de corazón que esta lectura haya resonado con ustedes. Si es que ha sido así, les invito a que le den me gusta al video y que también se suscriban al canal. Recuerden, por favor, que no doy lecturas privadas. Que tampoco tengo Facebook, ¿sí? Simplemente agradecerles por todo su apoyo semana tras semana, Libra. Y nos vemos muy pronto.